Hola, Peter. Buenas tardes, señor Miguel Ignacio. Disculpe, pero usted no es bienvenido en esta casa. La señora Isabela lo ve, se pone a gritar... Peter. ...y ella me ha ordenado... Vengo a ver a mi hija Fernanda. Pero la señora Isabela me ha ordenado que no lo deje... Peter. Tengo que hablar con ella. No puedo vivir tranquilo con ella odiándome. ¿Adelante? Disculpe, señorita Fernanda, pero tiene una visita. Uy, me tiene harta. Peter, dile que no estoy, por favor, ¿sí? No le he dicho de quién se trata. Ay, es obvio, Peter, seguramente Joel. No me deje en paz, ese chiquito, como lo detesto. No se trata de Joel. ¿Ah, no? ¿Entonces? Hija, soy yo. ¿Qué haces aquí, papá? Quería darte una sorpresa. Hoy no es mi cumpleaños. Sí, claro que lo sé. ¿Entonces no entiendo el motivo del regalo? ¿No puede un padre darle un regalo a su hija? Te advierto que con regalitos no me vas a comprar. Bueno, lo dejo ahí por si te animas a abrirlo. Llévatelo porque no lo pienso abrir. Vete, papá. Tengo cosas que hacer. Al menos ya no me llamas, señor. Si no te vas de mi cuarto, lo voy a volver a hacer. Está bien, ya me voy. Pero antes, quiero invitarte a cenar esta noche en mi restaurante. Estoy haciendo una fiesta por el éxito de mi local. Me está yendo bastante bien y quiero que mis hijos sean parte de esto. Hoy es imposible. Tengo muchas cosas que hacer, papá. Hija, para mí es importante que vayas. Nicolás ya aceptó. Nicolás acepta que tengas a una empleada de novia. Yo no. Además, como te dije, tengo planes. No va a ser más de una hora, te prometo. Papá, ¿tú no entiendes castellano? No. No voy a ir. Bueno, tal vez hoy no puedas, pero quizás el sábado podemos salir los tres juntos al lugar que tú elijas. Chao, papá. Ojalá algún día recupere tu cariño. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero.